Hola amigos, bienvenidos al capítulo 1 de esta trilogía diecibechera que estamos haciendo. Comenzamos con un delicioso asado de tira, por supuesto corte criollo, carne premio, la vamos a hacer al palo, con otro tridente que da un lujo. Como siempre la sacamos del envoltorio un par de minutos antes, para que recupere todo su conocimiento. Ya tenemos un chupito hambriento, el guayo sobre todo, así que choripancito, vamos a usar la longaniza premium schwenke, chorizo parallero, y la vamos a hacer. ¿Cuántos choris guayo? Un tramo. Miren lo que es esto, una tira de un animal angus, pueden ver la infiltración de grasa, perfecta, bien blanquita, una cobertura, eso es espectacular, sale la tira blandita y súper, súper sabrosa. La vamos a salar con sal de mar, por todos lados, y luego nos vamos a hacer. Sal de grasa. Exaltamos las tiras en nuestro tridente moler espectacular. Y a... Dejamos como un centímetro entre una tira y otra, y ahora, lo dejamos por el lado del hueso. Para estabilizarlo, y que se quede por el lado del hueso, tranquilo, vamos a hacer un pequeño campo. Este es el motor. Por el lado del hueso, unos 8 segundos a la mano, más o menos, y le dejamos por lo menos una hora. Y ahora, en esta posición. Este fogón viene con dos parrillas enlosadas. Una grande, cuando hacen solo parrilla A, y cuando hacen asado al palo, usamos esta pequeña al lado, para hacer los helvanes. Llegó la hora de darles el tip, la joya de este capítulo. Cuando hagan sus tiras al palo, en un piedo, no se tienten a dejarlo girar el tiro. Denle tiempo al lado del hueso. Eso es súper importante, ya que el hueso traspasa todo su sabor hacia la carne, además que lo protege y se va ablandando las tiras mientras tanto. Así que, este ya pasó como una hora, y ya, llevo la hora de ponerla. Con el hueso, ya está. ¿Qué pasa? Jóvenes, tenemos los chelipancitos listos. Se me queda el día. ¿Quién se inscribe? ¿Quién se inscribe? Lo damos primero a Mr. Güey Adelante, muchas gracias Estas son Schwenke de Valdivia Totalmente especiales Muy buenas ¿El camarógrafo? Pasaron 2 horas y media y nuestras tiras están espectaculares Así que vamos a retirar preciso Vamos a retirar el asador Y conectamos Lo dejamos que repose Unos 2 minutos y perdón Voy a sacar las 2 del medio primero Chiquillos por favor, les invito a comer Aceito de tira ¿Qué es? Muy bueno Otro chiquito Más rico Para este 18 yo les digo Olvídense del pollo Hagan un asado en serio Vengan a con este criollo Un lujo Recetas del sur Con el profesor Kroker Recetas del sur Con el profesor Kroker